Y ahora tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Economía por la UAM Xochimilco, Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Y bueno, pues, nos tiene muy buenas noticias el día de hoy. Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Rubén y Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a ustedes y a todos su auditorio. Encantado a la orden. Bueno, pues, el motivo de la llamada es para conocer este inicio de recepción de opiniones por Internet de las elecciones extraordinarias que definirán el destino de los recursos del presupuesto participativo. Sí, mi querido Rubén, fíjate que este domingo tenemos una elección extraordinaria en dos colonias de la delegación Iztapalapa y una de Coajimalpa del ejercicio del presupuesto participativo. Bueno, déjame decirte tres cositas sobre este tema. Primero, ¿qué es el presupuesto participativo? El presupuesto participativo es una política pública de la Ciudad de México que no existe en ninguna otra ciudad ni estado del país, mediante el cual las y los vecinos de la ciudad decidimos qué se hace con el 3% del presupuesto de cada delegación. Lo decidimos en nuestras colonias. Nosotros mismos podemos hacer los proyectos, los presentamos, los valida la delegación para saber que son factibles y los elegimos, los votamos. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Hubo tres colonias donde se tuvo que repetir la votación por distintos, digamos, problemas e impugnaciones que presentaron algunos vecinos. Por ejemplo, en Iztapalapa hubo vecinos que se quejaron que no fueron invitados a la asamblea donde se decidieron los proyectos. Entonces volvió a hacer la asamblea para que se pudieran incorporar los proyectos que no habían sido incluidos. Este tipo de asuntos llevaron a que en este domingo se repita, como te digo, en tres lugares. Ahora, ese 3% significa, que puede parecer poco, significa más de 800 millones de pesos en toda la ciudad. Para eso estamos convocados a decidir más de 7 millones y medio de personas en 1793 colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios de la ciudad. Ahora vamos a decidir en estas tres colonias sobre qué proyectos de los que finalmente fueron incluidos. Y el día de hoy inició ya por internet la participación. Los vecinos de estas colonias en Iztapalapa y en Coajimalpa podrán participar mediante unas subcomputadoras que estamos poniendo en zonas de alta concentración de las colonias. Y también el domingo en las mesas, como las casillas, digamos. Pues este es el primer tema que te quiero platicar. El segundo tema, si tú me permites, es que el día de hoy firmamos un convenio con la Contraloría General de la Ciudad de México. Estuvo el jefe de gobierno, estuvo nuestro consejero presidente, estuvo el Contralor General y los presidentes del Tribunal Electoral y del Instituto de Acceso a la Información. ¿Para qué es ese convenio? Mira, ese convenio me parece que es muy importante porque es para darle dientes al presupuesto participativo. Déjame que lo diga de esta manera. ¿Por qué dientes? Porque nosotros convocamos a que la gente vaya, proponga sus proyectos, vote por ellos y luego los delegados, las delegadas se comprometan a realizarlos. Pero no tenemos ninguna facultad para revisar que eso sea así. O sea, que las delegadas y los delegados realmente cumplan con lo que se decidió en la consulta. Entonces, los que sí tienen esa facultad es la Contraloría y la Contraloría firma el convenio con nosotros y va a empezar a generar información sobre qué pasa con todos y cada uno de los más de 1.700, casi 1.800 proyectos que se eligieron, por ejemplo, el año pasado. Bueno, el próximo miércoles, les comparto como primicia y además los invito con mucho gusto. Gracias. Vamos a tener una reunión del Observatorio Ciudadano que integramos para dar el seguimiento a este ejercicio y va a ir el Contralor General. Y ahí nos va a dar información muy importante sobre qué proyectos sí y qué proyectos no están cumpliendo, en qué delegaciones se está cumpliendo y en qué delegaciones no. Oye, Carlos González, te saluda Hugo Tilio Delgadillo. Es decir, que ya con estas tres colonias queda ya al 100% en los presupuestos participativos de esta ciudad. Falta una más. Una más. Francisco Villa, también en Iztapalapa, que se va a reponer el 6 de marzo. 6 de marzo. Domingo 6 de marzo. Este es Calco de Coajimalpa, Vicente Guerrero y Santa María Tomatlán de Iztapalapa. Exacto, Tomatlán es un pueblo. Es el pueblo. Y Vicente Guerrero es una unidad habitacional. La unidad habitacional de Vicente Guerrero. Mira nada más, emblemáticas. Sí, sí, sí. E interesante, fíjate que yo estuve ahí el viernes pasado en unas asambleas que tuvimos informativas con las y los ciudadanos, el viernes en Iztapalapa y el sábado en Coajimalpa. Muy interesante porque la verdad es que hay que reconocer que la gente conoce poco, ¿eh? Este proyecto, este ejercicio de presupuesto participativo y cuando sabe de qué se trata y cómo puede decidir. Mira, en Iztapalapa la bolsa para la unidad habitacional en Vicente Guerrero es de 380 mil pesos. En Coajimalpa era de más de 600 mil. ¿Por qué es diferente? Porque el monto del presupuesto es distinto y la cantidad de colonias es diferente, ¿no? La división te lleva a otro monto. Bueno, pero la gente no sabía, no sabía bien ni cómo podían usarlo ni qué era sobre lo que tenían que decidir. Por eso fuimos a las colonias, hicimos una laboraria de información y yo espero que este domingo vaya mucha gente ahí a decidir qué quiere para su colonia. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, y te pedimos que nos mantengas informado con la colonia que nos falta de Iztapalapa ya para terminar con los presupuestos participativos. Y esta información es muy, muy importante y hay que consultarla ahí en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias, licenciado Carlos González Martínez. Buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.